¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué mierda? Pana, saben que estoy muerto, ¿verdad? No, casi lo mato. Sí, sé que están muertos. ¡No! Esa la gano yo. ¿Perdón? Pues para, no lo escucho. Ah, pues por eso mismo. ¡Pilla eso, pana! Lo atravesó, literalmente. ¡Pilla eso! ¡Pana! ¿Qué pasa, hombre? Literalmente lo atravesó, huevón. ¡Pilla eso, pana! ¡Pilla eso! ¿Qué pasa, pana? ¡Qué mierda, huevón! ¡Ay, maricón! ¡No! ¡No! O sea, como escudo. ¿Qué? ¡Pana! Las huevas tuyas, huevón. Así, tal cual. Las huevas tuyas. ¡Qué falso! No, siempre vale. ¡No, tonto! ¿Qué? ¿Cómo miro de matos yo estaba abajo? Literalmente estaba abajo. ¿Qué? Pana, eh... Bien. ¡Se mata! ¡No! ¿Qué puede hacerse? ¡Pilla! ¡Pana! ¿Qué? ¡Hombre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh... A ver... Dale, David. ¿Qué? ¡Por la carísima, huevón! ¿Qué fue eso? ¡Por la carísima, parte! ¡Es la verdad! Ah, ¿verdad? Que estamos en... En equipo. ¡No, Nicolás! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¡Guau, pana! Comenzamos bien. Comenzamos muy bien. ¡Parte! ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios ocurrió, parte? ¡F... ¡Qué! ¡Que gala gradísimo, padre! ¡Que gala gradísimo! ¿Qué? ¡Ya es, señor! Jajaja... Uy, no, estamos muertos. ¿Pues qué? ¿Qué? Yo no lo hice en ese momento pues por lo ver ¿Qué mierda? Mira ¿Qué? 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 ¿Han la matado? ¡Han la matado! ¡Han la matado tonto! Estos tontos pana Mira eso Mira eso Mike ¿Qué está pasando pana? ¿Qué? Uff que lamentable Bueno ¿No has pillado que el objetivo después de matar a David es como matarnos entre nosotros dos? Sí ¡Bájame hueva! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Se me estaba agachado Y yo estaba saltando Se me estaba agachado que demonios Te reto ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué mierda! ¡Qué lamentable parce! Pilla eso weón ¿Qué? ¿Qué pana? Pana y el... Y el disparo de hueón es de la derecha Que es lo más mierda ¡Ay perdón! ¿Qué haces? ¡Ay perdón! ¿Qué haces? No dice aposta hueón Es la mierda esa ¡Pilla eso! ¡Pilla eso pana! ¡Pilla eso pana! ¡Pilla eso pana! Y gana la mierda parce increíble ¡Gana la mierda! A ver ¿Qué? P-Para por la carisima ¿Qué? Se ha ido distinction Pues ya digo ¿Qué? ¡Que carajo, pa! Vamos a matar ¿Qué? Tirale una granada Ya esta, pana Ah, bien Ya esta bien No me lo creo, pana Que tonto, que tonto es De verdad, que tonto Ay, no? Ah, no, si, creo que si Ay, ¿qué? ¿Viste eso, güey, eh? ¿Qué pasó, pana? Creo No, coño, no esta desnaptizado Si, mi pantalla salía así ¿Qué? ¿Viste eso, no? Lo agarre y luego me mató Que puesta mierda, pana Que puesta mierda, estoy alaguadísimo, parce Mira Pero Pero Brutal Pilla eso Pana, mira Es que te lo quitó Mira eso, ¿qué? No lo creo, te lo quitó, te lo quitó Parce, que porquería de barica John Wick Ahora imaginate lo castrante que es ¿Por qué no puedo pasar? Que te quiten armas de las manos ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué? May Que como es que me morí, pana No, yo maté a Carvales Estoy 100% seguro No, lo maté yo, lo maté yo De verdad Mira, me quitó el arma de las manos, pana Increíble, parce Es que es increíble Es como luchar contra una máquina, pana Es como... ¿Qué? 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 Parce que... No, es que esto es injugable, pana Esto es injugable Pilla eso Pilla eso ¿Qué? 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 Uy, parce, qué carajo fue eso, pa' Están los... Pilla eso, weón Por la cara Pilla eso, weón Pilla eso, weón Por la cara